Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 11 ya estamos a mitad de temporada y bueno Kenobi nos enfrentamos a Kaank, esta alianza ocupa actualmente el lugar cuarto entonces iba a ser una guerra un poco cerrada y entonces dijimos no vamos a tratarlos como se debe porque están en master lugar 4 entonces hay que tener cuidado, tratar de no perder obviamente y bueno esta vez me tocó el camino 9, ya saben que el final de acá es Aegis, tengo que hacer 3 intercepciones para quitarle las cargas de indestructible y bueno al principio tuve un poquito de complicaciones el taskmaster no estaba siendo muy agresivo entonces eso me costó un poco más para quitarle sus cargas pero afortunadamente pues luego se puso un poco más agresivo y se hizo el baiteo para que pudiera yo tirar las interceptadas y bueno aquí nada más haciendo golpes, eludiendo su primer poder, jugué lo más tranquilo posible ya vieron que cuando baja del 50% tiene un nodo local que también gana un extra de poder entonces pues esperé a que se acabara, le tiré el segundo poder y se murió como ustedes vieron allá y en el nodo 18 esta vez me pusieron un Thor Ragnarok y bueno en este nodo es Aegis también pero es el de ganchos por cada gancho que haces tu le vas quitando una carga de indestructible dependiendo de los golpes que tu gancho sean por decir ya ven el gancho de Corvus pues son 3 golpes entonces le quito 3 cargas de indestructible aunque pues haciéndole los 2 ganchos pierdo yo 6 cargas, 6 bujas del Corvus entonces si es un poco problemático porque luego pierdo, si las pierdo todas pues ya ven que todos los críticos de Corvus pues vienen de las agujas y pues bueno ahí ya estaba esperando a que me quitara las cargas de debilidad para que le hiciera yo más daño con el segundo especial y bueno algo raro pasó ahí, eludió y afortunadamente pues no tenía el potenciador cósmico me cargué una barra de poder con ese último golpe que le hice y pude anularle la copia de poder a Thor Ragnarok desafortunadamente había yo ya perdido ahorita ya le iban a hacer los últimos golpes de crítico entonces ya tenía que pelear normalmente, mis golpes iban a ser muy débiles ya ven que si Corvus pierde todas sus cargas, todas sus bujas pues ya valió pito ya va a pegar como niña y aparte que tengo la desventaja de debilidad entre más cerca estás del enemigo más cargas de debilidad se adhieren a tu luchador es como en el capítulo 6.1.4 creo, es en el de Loki no recuerdo si era el .4 o el .5 pero sí y bueno ya nada más aquí yo estaba pendiente de que cuando terminara mi segundo poder ya le haya dado, le haya activado la copia de poder que activa el Thor Ragnarok después de 20 golpes y bueno aún sin cargas de Corvus pues igual lo pude matar ya ven que igual pues tenía cero misiones no tenía ninguna carga de persistencia pero pues no era tan fuerte el Thor Ragnarok solo me costó un poco más de tiempo aquí pude haberle dado con Corvus por si me eludía Gela olvidé que Gela era un luchador clase chica, es pequeña entonces el nodo global de esta guerra nos pusieron el Dodge que es para eludir, que todos los luchadores pequeños eluden bueno hay un 5% de probabilidad de que eludan pero ya ven que ese 5% luego suele ser como un 80% y pues por eso es que igual llevé a Corvus aunque sinceramente se me olvidó en realidad este subjefe supongo yo que creo lo pusieron como diversidad porque pues no tiene nada en especial que ayude a Gela en este nodo y menos estando sin duplicar entonces pues usé a Quake porque la neta se me olvidó ya vieron que el otro subjefe era un King Groot pero pues bueno ya no me tocaba ese y bueno pasamos al camino 9 de controles invertidos ya ven que usualmente yo suelo hacer este camino a menos que me pongan otros luchadores más difíciles en otros para que yo abarque por allá y no por acá y bueno la defensa no estaba muy muy fuerte que digamos pero en este camino 9 si habían unos luchadores interesantes como ustedes pueden ver ahorita al Mr. Sinister pero pues sinceramente ya lo tengo controlado no tuve ningún problema después de 3 conmociones creo ya está casi muriendo y ahorita ya se iba a expirar mi control invertido entonces ahí decidí hacer parada para no arriesgar porque ya ven que luego se complica son nada más 3 segundos que tienen los controles invertidos y bueno no tuve ningún problema tampoco ahora bien fíjense en esta pelea aquí esperando hasta el día siguiente fíjense fíjense nada más en esta pelea es lo que yo les comentaba que me pasó igual en la pelea pasada que al principio de la pelea no tengo activado los controles invertidos y bien yo me eché para atrás o sea si pudieran ver los dedos yo sinceramente me eché para atrás y mi luchador fue directamente atacar al Nehilos afortunadamente no me atacó decidió desde el principio del combate activar su defensa entonces eso me salvó de ser golpeado pero si es creo que eso tal vez hice un bug y también he notado otro bug en otro nodo que es el anterior donde peleé contra el Mr. Sinister si no me equivoco hace dos guerras o hace una guerra ahí debe de estar grabada la pelea lo subí extrañamente maté a un Green Goblin y no me dio una misión con Corvus y no tenía la misión de Tecno y tampoco se activó el nodo de controles invertidos estuvo muy raro la verdad y bueno he notado esos pequeños bugs consistencia en el juego que me han pasado en este camino exactamente así que quien sabe tal vez y luego lo reportemos para ver si hay algo malo por allá o está trabajando como debería de ser bueno llevé unos cuantos golpes con el Nehilius pero pues logré salir vivo si me preocupé un poco y bueno ahí esperando que mi compañero George se moviera casi se muere ahí con el Dormammu de hecho ahí le puse que que estuvo cerca y bueno ahí ya me tocaba bajar al Carnage le di a ese Carnage no tenía nada en especial tenía ahí una carga de Corvus que conseguí con el Tor Ragnarok y bueno golpeándolo nada más ya saben que este nodo es Close Encounters creo que se llama el nodo es entre más cerca estás del enemigo te curas y si te alejas de él pierdes vida por degeneración pues no tiene nada en especial sinceramente es un un Carnage en rango 1 de 6 estrellas es más como nodo de diversidad igualmente en este nodo con Jane Foster vieron que preferí usar orbes de 3K de vida porque luego se ocupan más los de 6K entonces sinceramente ya no iba a ocupar muchos orbes entonces dije ah pues no está de más usar los de estos esos orbes de 3K luego suelo usarlos en gesta pero pues bueno los usé ahorita en esta guerra porque pues quería ahorrarme unos cuantos nada más tengo 15 de 6K por lo pronto porque he estado usando unos cuantos más en la guerra anterior y bueno no tuve ningún no hay nada en especial en esta pelea de Jane Foster la verdad más como no de diversidad como les dije y bueno ahí esperando que mis compañeros de la izquierda se movieran los del medio ya se había movido me avisaron y órale ya me tocaba darle a esa Quake me volví a potenciar tranquilamente con potenciadores que ya tenía y ahí verifique que tenía el sonido del juego activado dije no pero no escucho nada dije bueno vamos a dejarlo así si no se escucha pues ya ni pedo y bueno básicamente la estrategia aquí es interceptar todos los golpes de hecho ustedes ven ahí nada más está haciendo un golpe fuerte un golpe de un golpe fuerte un golpe de esto lo hago para que Quake no me ataque y no liberé su gancho porque pues cuando Quake libera su gancho pues ya ven que hace cargas de conmoción como esa que vieron ahorita a continuación entonces hay veces que por cada carga de conmoción es un 10% de que te pueda activar tu ardimiento y si te activa tu ardimiento en este nodo créeme estás muerto estás muerto muerto entonces por eso es que opté por esa estrategia interceptar lo más que podía total escorbus y me llegaba a quitar bastante vida pues es inmortal siempre y cuando tenga sus cargas de agujas y pues bueno ahí mi compañero se bajó al electro porque tenía a la trinidad de blade y Quake no es muy buena contra ese electro en ese nodo porque tiene resistencia física y eso daña mucho a Quake porque el mayor daño de Quake es por daño físico directo entonces su daño pues si es menor y bueno en el último nodo que van a ver a continuación pues es misterio ya vieron que el mate uno no se si la guerra anterior o la guerra contra los otros tramposos creo que fue contra los tramposos si que me pusieron el misterio en el nodo 55 bueno esta vez esta alianza me la puso en el nodo 53 pude haber usado a Corvus pero decidí no hacerlo por el acopio de poder y yo sé que no me he puesto a investigar muy bien las habilidades de misterio pero entre más poderes hace creo luego se complica y no puedes tocarlo o algo así entonces dije no pepe vamos a lo seguro con Quake ya lo has matado en el nodo 55 que es más difícil porque ahí es inmune a la conmoción inmune a aturdimiento bueno el misterio igual es inmune a la conmoción pero no es inmune a aturdimiento y el daño igual sigue siendo bestial que le ocasiona a Quake ya vieron que pues ha pasado poquito más de un minuto y ya se ha muerto y no estoy muy bien potenciado que digamos y papita no presentó ningún problema afortunadamente me fue mucho mejor que la anterior vez contra el misterio porque pues ya ven que la última vez si me golpeó pero porque no había peleado nunca con él y bueno amigos déjenme decirles que nos llevamos la victoria a casa de nuevo bien hecho a la alianza enemiga lo hicieron muy bien pero solo puede haber un ganador y pues obviamente nosotros estamos echándole todas las ganas del mundo para quedar en primer lugar de nuevo por lo pronto seguimos manteniendo el primer lugar llevamos una guerra de ventaja a todas las alianzas o sea que podemos darnos el lujo por así decirlo de perder una guerra y todavía quedaríamos en primer lugar aunque pues ya ven que todavía faltan 6 guerras o sea queda todavía la mitad de la temporada entonces obviamente no vamos a dejarnos ganar por nada del mundo porque pues nuestra meta es quedar en primero y sería padre la verdad quedar en primer lugar 3 temporadas seguidas ninguna alianza lo ha logrado lo máximo ha sido 2 nosotros ya lo conseguimos también la última alianza que la había conseguido 2 veces seguidas creo que fue New York y de ahí nadie más y bueno esperemos si se logre esa meta que nos hemos fijado para esta temporada y felicidades a los MVP de mi alianza ahí estoy nuevamente miren que precioso que precioso estoy a nada estoy ya prácticamente a nada de llegar a las 100 victorias de MVP y bueno esperemos conseguirlo pronto felicidades a mi compa el Frosty Q también es un excelente oficial uno de los mejores y el Weapon X un integrante que se nos unió en esta temporada y es una bestia también y pues bueno amigos espero les haya gustado el video ya saben que me pueden regalar un like si les gustó el video y suscribirse si no se han suscrito creo que mañana se viene el variante número 3 creo chavos creo no estoy muy seguro no he estado muy al tanto del juego y este voy a hacer directo de eso de hecho tengo para abrir casi 5 cristales de 5 estrellas y los voy a abrir así al chingadazo si me llega a salir Ghost uff uff papá me lo paso al 100 el mismo día en el directo todo sea por ustedes por mi para que me den buenos premios y bueno ya veremos amigos ya veremos ya veremos dijo el ciego y pues bueno ahora si nos vemos en el siguiente video amigos bye